Se Ey Turn up little bit En The Union vamos a hacer dinero puñal Yeah Chequea Rokan después le está chillando la polea Bebé tranquila que tú andas con el Oji Me dice y se la canto a quien sea Si quiere chequea, ok Que la cuenta subió y que tengo más cuarto aquí Que hace premio el que estuvo cuando la cosa estuvo Fea, quien tú eres ni idea La vida a veces te pone a prueba Espero que te atrevas, monta todo te queda Ey, llegó señor barriga así que pagué tal que deba La baby me baila sin panty Le gusta que la graben pero infraganti Pa' mato a aquel que se boque A las enemigas la tienen sofoque De ese cuerpote yo soy el bichote Pequeña en tamaño y el culo grandote Se pasa en gistro en la playa Cogiendo un suntan en el bote Y esta dura lowkey Le gusta fumar creepy en el VIP Ninguno le gana así porque si De todas las amigas ella es la MVP La agarro pasito Música suave Prendo un feel y botella de vino tinto No confía en nadie Dice que sola se deja llevar por su instinto Nadie la iguala Tiene un piquete que casi está extinto Ella huele distinto Oye Por eso es que me tiene aquí De lao a lao me tiene juqueado Le digo la MVP Tanto busca pa' gente y lo conseguí Uye La MVP que nadie sustituye Prendo un feel y dale fluye El piquete aumenta nunca disminuye Cogeme el paquete pa' que veas que incluye Hey Hey Tamo' a vapor Se van todas las combis nuevas que llegan Si pisamos el mole Y en mi MVP yo soy su entrenador Los dos no tenemos un call Pa' hacer cardio hasta que salga el sol Pornicar sin amor Nos conocemos bien pero chingamos mejor Los diamantes brillan pero en tu color de piel lucen mejor Rompiendo cada pista que me pongan soy un abusador Entrenamos de día y el mañanero sin beso y sin te quiero Entre nosotros eso no existe Bloqueando el corazón tenemos un portero La grabo pa' ticto Prendo un feel y botella de vino tinto No confía en nadie Dice que sola se deja llevar por su instinto Nadie la iguala Tiene un piquete que casi está extinto Ella huele distinto, oye Por eso es que me tiene aquí De lado a lado me tiene hookeado Le digo la MVP Tanto buscaba pa' gente y lo conseguí, huye Es que wow Bebe, activar por el low Guardo el Latin Music, baby Cabi Cali, what up Indicando Bayona Yeah Ya 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 Gracias.